Hola, soy Andrea Iturriaga y estamos con el equipo del canal 46 en Osorno TV Más para comenzar a conocer la historia de emprendimiento de Mónica Musalén. A 136 kilómetros vamos a encontrar ovejitas que nos van a mostrar cómo hacer el rico queso de oveja. Acompáñanos aquí en Luz Cámara y Emprendimiento. Hemos llegado a nuestro destino. Acá en Agrícola Las Mercedes vamos a conocer historias de éxito con los quesos Chiriuco. Vamos a conocer la historia de Mónica y de Pilar que junto a su equipo hacen quesos maduros, semi maduros, ahumados y especiados. Los emprendedores y las emprendedoras se caracterizan por tomar riesgos. Vamos a conocer a estas mujeres que tomaron riesgos en los quesos en el sur de Chile. ¿Acompáñanos? Hola, hola. Gracias por tener por acá. Venimos con el equipo del canal Osorno TV Más aquí en Luz Cámara y Emprendimiento porque nos dijeron que habían dos mujeres que tomaron muchos riesgos. ¿Ya? ¿Sí? Y que son emprendedoras. Esperamos, pues esperamos tener éxito con este emprendimiento que nos tiene súper entusiasmada y encantada. Y cuéntenos cómo comenzó toda esta historia de éxito, cuántos años, me contaron por ahí unos tres años que ella lleva emprendiendo. Sí, mira, nosotros, bueno, mi familia es de Santiago, somos de Santiago y teníamos ganas de, tuvimos la posibilidad de poder comprar este campo que es un campo maravilloso. Y cuando llegamos acá, y yo me hice cargo de él, yo soy ingeniero agrónomo, y como me sentí sobrecogida por la belleza del lugar y mucha responsabilidad de cómo intervenirlo y respetando el entorno natural y respetando la belleza que había acá. Entonces empezamos a evaluar alternativas y a conocer un poquito el territorio que estábamos pisando. Nos dimos cuenta que aquí había una fusión de distintas culturas, había pueblos que habían habitado de diferente manera el territorio, los pueblos originarios, la colonización alemana. Y estaba esta naturaleza maravillosa y este paisaje del sur que es único y que no queríamos que se perdiera este paisaje. Y entonces empezamos a evaluar un montón de ideas de emprendimiento para poder sustentar el campo y finalmente llegamos a enlacer los quesos. Los quesos, oye, vamos a ver los quesos. Me contaron que eran varios tipos y de hartos tamaños, colores, formas, entonces estoy, pero ya no puedo estar más metida, ¿cómo están los quesos? Ya, pasemos a la sala de venta, muy bonita la sala. Aquí estamos comenzando la entrevista con Mónica y Pilar aquí en Luz Cámara y Emprendimiento. Y estoy maravillada entre todo lo que puedo decirte de cosas de oveja. Tengo lana, tengo queso, tengo hasta monitos pequeñitos diseñados con la lana de oveja. Cuéntanos, Mónica, Pilar, ¿cómo nació esta sala de venta y estos quesos maravillosos? Bueno, la idea del queso, te contamos un poquito cuando llegaste, de la idea de este proyecto. Y después queríamos hacer un lugar acogedor, cuando vimos que se empezó a completar y ya teníamos nuestra producción, la idea fue generar un lugar acogedor, donde pudiéramos recibir a nuestras visitas y mostrarles nuestros productos. Y ahí aprovechamos esta construcción, que era una sala antigua que había acá, que era donde antiguamente los antiguos dueños carneaban a los animales y hacían aquí la conservación de las carnes. Entonces tiene historia de carne. Tiene historia de carne, pero yo soy vegetariana, entonces aquí se supone que tenía que ser como un nuevo renacer, hacer como cosas distintas. Y aprovechamos este espacio y yo pienso, y estamos todos de acuerdo, que quedó bien logrado, un lugar acogedor, un lugar que invita a estar, ¿no es cierto? Y la idea acá es ofrecer nuestros productos y también incorporar a nuestros vecinos de la comunidad del sector de Chiriuco. Cuéntanos un poquito de la integración que tienes con las ovejas, hechas con la lana de la misma oveja o con los monitos de fieltro, se llaman, figuras artesanales de fieltro, que me comentabas que estaba hecha de una artesana. Claro, nosotros somos vecinos acá en la comunidad, una comunidad que hay aquí menos de un kilómetro y nos hemos hecho muy amigas de ella, especialmente de Dora Risa, que nos tenemos mucho cariño mutuo y ella ha venido varias veces para acá incluso y hemos tenido largas conversaciones, que es muy lindo conversar con ella y yo soy admiradora de las cosas que hace ella y entonces empezamos a trabajar, ella nos pasa sus productos y esta es una ventana de venta que tiene ella de su producto. Y queremos destacar, quisimos destacar algunas cosas, ¿verdad? A las personas con esas muñequitas mapuche que representan al hombre y a la mujer mapuche en sus actividades, las aves, representan el arte de Dora Risa, porque la Dora Risa me enseñó que Chiriuco quiere decir aguas delgadas donde vienen a tomar agua las aves. ¿Todo eso significa Chiriuco? Todo eso significa el concepto de Chiriuco. ¿Como el sector? ¿Es como el lugar donde vienen las aves? Claro, son aguas delgadas, cohes aguas, ¿sabes? Chiriuco de alguna manera, lo que me enseñó ella, quiere decir que son estas como aguas delgadas que es donde vienen a pararse las aves. Y entonces... Pues ya, estamos aprendiendo como locos aquí. Claro, y bueno, ellos impuestan productos avellanas, que son avellanas tostadas de los árboles de avellanas. También de los emprendedores de acá, de locales. Son de los emprendedores, agricultores campesinos, pero de la zona de Temuco. Ah, ya. Ya, pero otras vecinas, cuando empezamos a tener grupos de visita y hemos hablado con ellas para que nos tengan la sopa y pillas maravillosas de rica que hacen acá, o los alfajores. Un pan amastado, la idea es integrar a... ¿Y por qué decidieron, por ejemplo, queso de oveja y no mermelada? Por ejemplo, entre todo lo que se puede hacer en el campo. El queso de oveja es algo que es una cultura, es una cultura como el vino. Cuando tú entras, te das cuenta la sensación que da. O sea, uno conocía de vino como antiguamente, un vino en caja, en chubica. Y a medida que hemos ido creciendo, hemos ido conociendo... Bueno, el queso de oveja es más o menos lo mismo. Tiene una cultura de queso, es un queso que, como en la cabeza de nosotros, este es que es un queso fuerte, y no es así. Es un queso cremoso, es un queso suave, dependiendo de la madurez, se va un poco más secando, pero es como un producto gourmet, por decirlo así. O sea, entrar en un queso de, a lo mejor, de leche de vaca es como muy general, hay mucho. Entonces, se especializaron. Queríamos diferenciarlo, ¿no es cierto? Con un producto como dice la Pilar, un producto nuevo, un producto distinto, un producto que viniera a entregar algo nuevo a los consumidores. Y también es del concepto que yo te explicaba antes, de esta como fusión de cultura. Porque vimos que acá el territorio había sido habitado distinto, y el queso de oveja viene de la cultura mediterránea. Nuestras familias también venían desde el Mediterráneo. Entonces, era como, no sé, son estas ideas que surgen, ¿verdad? Como estas ideas fuerzas. Aquí la idea fuerza que surgió de la nada fue la fusión de cultura. Y les dio como una tinca, un feeling, un bichito. De que nos gustaban mucho los quesos. Entonces, hay que hacer las cosas que a uno le gustan. A los emprendedores se caracterizan, en realidad, por hacer cosas apasionadas. Veo dos mujeres comprometidas también con el tema, con las ovejas, con el campo, con el sur de Chile. Acompáñenos a ver, realmente yo estoy prometida, acompáñenos a ver cómo es el proceso, dónde están las ovejas, cómo es el proceso de ordeña, y fascinada. Vamos, vamos. Les va a encantar porque todo el mundo sabe que se ordeñan las vacas. Vamos a ver cómo se ordeñan las ovejas. Vamos a ver cómo se ordeñan las ovejas. Y les puede contar. Ya, excelente. Todo el mundo cree que las vacas se ordeñan, pero no las ovejas. Ya, excelente. Vamos a ver la ordeña de ovejas. Pilar, Mónica, ahora vamos a conocer el rebaño. Sí. Y cuéntanos, no sé, cuántas hectáreas tiene, cuántas ovejas tiene, Pilar. Mira, este campo tiene 170 hectáreas, tenemos 100 hectáreas útiles, el resto son bosques que queremos mantener como bosque nativo y preservarlo lo más que se pueda. Nuestro rebaño, estamos terminando la temporada de leche, la oveja es bastante más estacionaria que la vaca. ¿Estacionaria qué significa? Que tenemos parto, hasta ahora, tenemos parto solamente en agosto. ¿En agosto? Nosotros estamos entre agosto y septiembre, están pariendo todos nuestros rebaños. ¿Y en el resto del año? No. No, entonces tendríamos 6 meses de leche, entonces estamos en este minuto armando 2 partos al año, que hay que hacer un manejo especial de las ovejas, para tener 2 veces al año el fondo parto, y ahí lograríamos tener hasta 10 meses de producción de leche, y por lo tanto nuestra quesera, nuestra fábrica estaría trabajando y produciendo queso durante 10 meses, y no durante 6 en un año. En este momento tienen 6 meses. 6 meses. ¿Y cuánto queso es la cantidad que logras hacer en ese tiempo? Para decirte lo más básico, nosotros para el 2016 vamos a tener cerca de 280 partos. ¿Ya? La idea es que una oveja en su peak de producción puede llegar a 2 litros, 2 litros y medio. Estamos tomando como promedio un litro diario. ¿Un litro diario por oveja? Claro, pero un kilo de queso oveja usa 5 litros de leche en vez de 10, que usa el de vaca. Entonces necesitamos, por un lado, mucha más cantidad de litros de leche. Entonces, teníamos un promedio de un litro de leche por oveja, un mínimo de 600, un máximo de 2,8 litros. Hasta el momento funciona 6 meses, pero tenemos proyecciones que en el próximo año aumente por lo menos a... 10. 10. Entonces, cuéntanos un poquito más, Pilar, sobre esos detalles. Mira, la temporada pasada que estamos cerrando la hora, tenemos 2.800 kilos de queso producido. La proyección para este año, 2016-2017, es doblar nuestra producción a 5.500 kilos de queso. Eso es lo que nosotros queremos para hoy. Y en 10 meses. En 10 meses. Eso es el desafío. Gracias, el desafío. Vamos a conocer la zona perfecta. Nosotros. Yo tengo que pedir un deseo, porque es primera vez que voy a ver cómo se ordeña una oveja. ¿Qué yo tengo que pedir? Tener lana. Tener lana. Sí, un chaleco de lana. No, un invierno. Vamos. Andrea, aquí pensa nuestro proceso de producción. Y te quiero dejar con la persona que está encargada de nuestra producción, que es Eduardo. ¿Cómo está? Hola. Mucho gusto. ¿Cómo está? Bien. Bienvenido. Uy, en realidad, pero sabes que estoy tremendamente intrigada de cómo es el proceso. Muéstrame las ovejitas, cómo funciona el detalle. Es algo que nadie conoce. Sí, la verdad es que todo el mundo tiene ciertos mitos con respecto al tema. Mucha gente no tiene idea de qué se trata. Mucha gente tiene ciertos resquemores con el asunto. La verdad es que es un proceso re sencillo. Es muy similar al proceso que se hace con las vacas. La única diferencia es que acá hay dos ubres y no cuatro como en las vacas. Ajá, claro. Pero el manejo rutinario es exactamente lo mismo. Los mismos cuidados, la misma preparación y la gente tiene que tener la misma capacidad que tiene con las vacas. ¿Y son dos veces al día o una vez al día en qué horarios? Nosotros ordeñamos dos veces al día. Hoy día, por un tema técnico, temas de sol y luz, estamos ordeñando a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde. Por el calor, porque puede hacer mucho calor. Exacto. Estamos tratando de aprovechar un poquito el manejo que tenemos también en pradera y algunos controles que necesitamos tener. Mira, desde la ignorancia misma, el tema de sacarle la lana a la oveja, ¿es antes de la ordeña? ¿Influye, afecta? Mira, nosotros estamos justamente en el proceso de derribar mitos con respecto al día. Exacto, justamente. No soy la única. Entonces, el tema es, se había tratado siempre que el tema de la esquila iba a ser un proceso que me iba a perjudicar en el proceso por el estrés que esto conlleva. Hemos tratado de hacerlo en forma gradual. Hemos tenido algunos ejemplos donde esquilan 100% y parten con la ordeña esquilado. Nosotros estamos tomando ahora este tema nuevo y estamos empezando a hacer una esquila gradual todos los días para que no nos perjudique nuestra leche. Perfecto. No hemos tenido problemas. Hoy día el 50% de nuestro rebaño ya está esquilado y hacemos una esquila gradual de 10, 15 ovejas al día para, obviamente, tenemos que, si hay un mito, tenemos que tenerlo presente para no equivocarnos y hacer las cosas como corresponde. Y hay un equipo detrás que, ¿cuántas personas trabajan contigo? Mira, el equipo acá son 7 personas en total, pero en la ordeña directa trabajan 2 personas con su equipo de reemplazantes. Hay dos ordeñadores que se encargan de todo el proceso de ordeña, higiene de sala y equipos y están también preparados para hacer su manejo sanitario y pastoreo, que es lo más importante. Hoy día nosotros manejamos el manejo pradera para nosotros, muy importante para tener nuestra reposición y que coman la mejor calidad posible. Para las personas que nos están viendo pradera es el pasto, lo verde, vallicas, no encerradas las ovejas en un lugar específico comiendo solamente concentrado alimento. Nosotros, las ovejas nuestras, que están en su mejor etapa de producción, comen 200 gramos de algún pellet, en este caso de maíz, para aportar un poco de energía. Pero con fundamentalmente pasto, verde. 100% pasto y con manejo de pastoreo como corresponde. ¿Vamos a ver la ordeña? ¿Estamos al punto, no? ¿O nos falta? Estamos en este proceso. Ya, vamos. El resto es exactamente lo mismo. Equipo de vacío, estante en frío, línea de leche, exactamente lo mismo. Son los mismos cuidados sanitarios, la misma limpieza, la misma rutina de ordeña que se maneja con las papas. En este patio de nosotros, la verdad es que nosotros estamos acoplados en un agregado de una bodega, el equipo sí es un equipo de última generación, pero que está habilitado en un galpón momentáneo, pero que cumple todos los requisitos sanitarios y de manejo que nosotros requerimos. Por mangada, nosotros entramos alrededor de 17 o 18 o 16, depende del tamaño también de las ovejas, pero con 6 unidades de ordeña. Entonces hay un intercalado de manejo que nos da un promedio de 2 minutos por oveja de ordeña. ¿Ordeña Express? Ordeña, así es. Perfecto. Eduardo, cuéntanos alguna innovación respecto al manejo de energías renovables que puedas mencionar. Sí, mira, uno de los temas interesantes es que la familia Muchalem tiene especial cuidado con el tema del entorno ecológico, de nuestro manejo con la naturaleza. Nosotros, si bien nosotros nuestros equipos son eléctricos, pero también contamos con equipos de paneles solares, donde hacemos trabajar nuestro equipo y también manejamos todo el sistema de acercos eléctricos y todo eso. Entonces están ahorrando y contribuyendo con un granito de arena. O usando energía limpia. Usando energía limpia, perfecto. Bueno, porque no todo es color de rosa en los emprendimientos, tenemos que también hablar de lo que no nos ha resultado fácil. ¿Qué barreras han tenido que superar en estos emprendedores? Mónica, Eduardo, cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil que han tenido que pasar en estos casi 4 años de emprendimiento? Mira, lo primero fue formar un buen equipo, te diría yo, porque cuando tú estás en la distancia, lo primordial es tener un buen grupo humano que crean tu sueño, que se suba a tu proyecto, porque el sueño en mi proyecto tiene que ser el sueño de ellos, porque si ellos no creen, no sienten que puede ser, si no les apasiona, no va a resultar. Fijate, porque uno no puede estar detrás, sino que tienen que nacerles, tienen que finalmente fusionarse, de nuevo está el tema de la fusión, pero aquí fusionarse son los sueños de todos. Y entre todos vamos construyendo este proyecto que se llama Que es Estiriuco, y el que se va subiendo va contribuyendo, y eso ha sido muy rico. Y problemas administrativos, problemas técnicos, problemas domésticos, como que podemos mencionar. Hemos pasado por todos los problemas, el primero, como te dije, fue formar el equipo, gente comprometida, gente responsable, bien profesionales, bien rigurosos, que queremos trabajar con excelencia, todos somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero no perder esa oportunidad de aprendizaje que hay detrás de una equivocación o de un fracaso, que sea una oportunidad de crecer. Y después problemas prácticos, te diría yo, que ha sido lo más fuerte, y lo más fuerte no solo en términos económicos, sino que a mí emocionalmente ha sido el tema del robo, de los robos, el tema que muchas veces ha venido desde gente que en algún minuto pasó por acá de la empresa, entonces son dolores que duelen, porque hay gente que de alguna manera uno ha tenido cariño por ellos, en algún minuto se proyectaron como gente del equipo, entonces es doble el dolor, el robo y el tema de las confianzas perdidas. Muy bien, entonces, como para ir terminando esta hermosa entrevista, nos gustaría también saber cuáles son las proyecciones que tienen para el próximo año, en términos de tipos de queso, o exportación, participar de miles de ferias nacionales, que nos pueden contar un poquito. Mira, bueno, no puedo hablar yo, pero todo es incluido. ¿Todo? Ah, ya, perfecto. Pero paso a paso, y no para el próximo año. Ah, ya. Primero queremos ir consoliando, sentirnos nosotros orgullosos del producto que estamos haciendo, creemos que es como la primera fase, y de hecho ya nos pasó, fuimos, acabamos de ir a la feria en Puerto Barra, a la línea completo, y tuvimos una excelente recepción de la gente, la gente nos felicitó, porque ven que hemos trabajado con seriedad, pero con cariño, con profesionalismo, con mucha responsabilidad, y eso es lo que queremos que sea nuestro sello, y de mucha como integración y acogimiento, y bueno, queremos diferenciarnos, dando un producto de excelente calidad, premium, pero también diverso, aportar y mostrar otras formas que se pueden trabajar los quesos de ovejas. A Chile llega queso de ovejas de España, y también hay otros, como decía Eduardo, otros productores en Chile, pero nosotros queremos diversificar el producto, mostrar que se puede producir tipos de quesos muy ricos, diversificando con especias, con otros tipos de conservación, y eso es como un desafío, ir consolidando estas líneas de producción. Por ahora, para el mercado nacional, con nuestra resolución sanitaria que tiene dos meses, apuntamos al mercado nacional para el año que viene, y esa es nuestra gran tarea, no solo producir el queso, sino que ahora hay que vender el queso que ya tenemos producido. Hay que vender, paso a paso, de aquí a China. Bueno, primero tú, ojalá. Lo importante de todo este asunto es que cada meta que nos proponemos, tenemos que cumplirla, y tenemos que hacerlo bien, tenemos que saber que estamos haciendo bien las cosas. Para poder irnos afuera, mostrar nuestro evento afuera, tenemos que primero estar bien posicionados en nuestro sector, en nuestra zona, en nuestro país, y ahí pensamos afuera. Exacto. Pero queremos estar bien montados en tu área. Entonces, desde Tiriúco al mundo. Aquí estamos, entonces, con una de las seis empresas que se dedican al queso de oveja. Estamos con mucho orgullo de poder tenerlos acá dentro de la provincia de Osorno. Estamos con Pilar, Mónica, Eduardo, queremos agradecerles la tremenda disposición que tuvieron de recibirnos a nosotros en el canal Osorno TV Más, canal 46. Muchas gracias, de verdad. Andrea, gracias a ti también, gracias a ustedes por haber venido, por haberse interesado en conocer nuestro trabajo, que nos tiene encantado y nos tiene muy esperanzado, y así que se lo agradecemos a ti también, porque ojalá que nos volvamos a encontrar. No, sin duda, este es un momento donde ustedes ya van a agarrar huelito, y de aquí nos tienen que recordar cuando éramos un punto chiquitito, así, chilito, lindo, precioso. Vamos a celebrar el punto. De verdad, mucho éxito, les deseamos de todo corazón. Muchas gracias. Bueno, ahora los queremos invitar, Andrea, a que puedan degustar nuestros quesos y mostrarte como una selección de los productos que estamos manejando en nuestra línea de producción. Estoy aquí con Patricia Arrobarte, que te contamos que era la maestra quesera, es la persona que con sus manos elabora estos ricos productos. Así que aquí está la mano y el cariño de ella cuando transforma la leche en queso. Cuando uno hace una degustación, va probando distintos productos y tiene que ir limpiando el paladar para neutralizar y poder reconocer el siguiente sabor con agua mineral, o sea, con agua, puede ser mineral o agua de la llave, pero con agua pura y también con lonjitas de manzana verde con cáscara. Pero en este caso eso no falló, pero lo vamos a hacer con agua. Así que los invito a que tomen una copa y vamos a ir probando los productos. Acá tenemos queso semimaduro, es queso de oveja que tiene dos meses y medio a tres meses de un proceso de maduración en cámara donde de verdad es ahí donde se va transformando el queso, donde va tomando su carácter. Te invito a que hagamos una degustación de los quesos que tenemos en producción y que la pati aquí nos tiene una tabla de quesos para que vayamos probando. Cuando uno cata o degusta queso tiene que ir siempre como del más suave hacia los más fuertes o a los que van ya especiados, para que pueda ir distinguiendo los sabores. ¿Y cuál es el más suave? Este es un queso natural que tiene dos meses y medio de guarda y que es solo el queso, no tiene especias ni está ahumado, es solo queso natural. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es mirar el queso, mirarle el color, o sea usar, porque una degustación o una cata es como entrar en el mundo de los sentidos. Entonces tienes que ir como, tienes que ir utilizando todos tus sentidos. Primero la vista, en que le vas mirando el color y le vas mirando también los ojos del queso, ya que tiene que ver con estos pequeños como orificios, pero que en el mundo del queso hablamos de los ojos y los cuales tienen que ser muy pocos, muy chiquititos y como bien distribuidos. Después le ves el color, que sea un color parejo, homogéneo y tú puedes ir describiendo el color, si es un blanco paleo, un amarillo paleo, un marfil. Después le ves la textura y para eso lo doblas un poquito y ves con qué facilidad se va rompiendo. Es suave, se rompe lento y luego le puedes sentir el aroma. Es fuerte. Tú lo puedes ir describiendo, ¿verdad? Es un aroma que es instintivo, que tiene carácter, que tiene identidad. No es cualquier queso, no es un queso de vaca, tiene que mostrar que es diferente. No se siente. Y luego te lo puedes degustar y lo vemos con el sentido del gusto. En este caso, la Pati preparó este queso poniendo las hierbas solo en la corteza, porque en el caso del merquén, por ejemplo, está integrado también en la masa. Pati, ¿te gusta con nosotros también? Es bueno que la Pati vaya escuchando y vaya viendo lo que va produciendo sus quesos en la gente y ella va también tomando información de escuchar al otro, de sentir al otro. Es riquísima. Son gustos bien especiales, ¿te fijas? Pero no es fuerte. No. No, es agradable. Y eso, ¿qué tal? ¿Agradable? Sí. Es una tabla de vino. Y este queso a mí me evoca las ganas de tener un rico pan, crujiente, un buen vaso de vino y bien conversado. Eso se me viene, riquísimo. O sea, fue la primera palabra. Qué rico, quiero más. Sí, súper rico. Y después, Pati, ¿qué más nos puedes mostrar? Este más suave que este. El comino, siempre más fuerte. ¿Cuál probamos primero? Yo creo que el merken. El merken. El merken igual ha sido elaborado solo por la superficie. Podemos tomar un poquito de agua. También me di eso justo y tocó que ira por dentro. Pero eso no implica que esté más fuerte, todos tienen el mismo grado de condimentos. Lo vamos a probar ahora. La misma cantidad. Deberíamos. Sí. Con cantidades pocas porque la idea es que resalte el queso. Claro. Que la especie lo acompañe. El punto de vista de nosotros es que el vino acompañe el queso, no que el queso acompañe. Muy bien, que el vino acompañe el queso. Hay como maridajes, ¿verdad? Y en el caso del queso, es el vino, el queso y el pan. Así como tres alimentos maravillosos que han acompañado al hombre desde siempre. Y una buena conversación y una buena compañía y quedamos, pero listos. Este es de merken. Merken, sí. Entonces, primero vemos, yo estoy observando todo, como el color, las formas. Eso, el ojo. Este está más prensado, ¿verdad? O son más pequeños. Son mucho más pequeños y es el hecho que tiene la especie dentro también. Claro. Claro, le permite no trabajar tanto como el trabajo. Y este se parte solo. Todo se parte muy fácil. Sí, porque son cremosos. Tienen una cremosidad justa que hace más agradable. No puede disolver su paladar. Es más fácil. No es masticado. Y el aroma, ¿cierto? Antes de comerlo, en lo último, tienes que sentirle el aroma. Ver cómo te llega. Se siente muy poquito el merken. Es genial. Primero usted saborea el queso. Sí. Después sabe que tiene una especie. Se sienta el queso y después al final de merken. De toda la cantidad de especies que se le colocan los quesos, la idea es esa. Es que nunca nada que tú le agregas el queso tiene que esconder el queso. Lente. Pero este está buenísimo. Un toque de picantito, ¿verdad? Pero suave, no ese que tú sientas muy cargado a la especie. O solo que usted quiera comer uno. ¿Y con qué vino se puede...? Mira, ¿todos pintos? El queso de oveja se recomienda mucho con un queso fuerte, ¿verdad? Mientras más maduro, con un queso con más personalidad. ¿Ya? Entonces los quesos de mayor tiempo de guarda pueden ser con un carmenet, con un carmenet, con un carmenet sauvignon, un carmenet. Y si es ya uno semi-maduro, lo puede acompañar con un siraf. Y queda muy rico porque el siraf es más suave también, ¿verdad? Siempre secas los quesos para poder usted pasar de un queso a otro con manzana real, entonces usted quita con el ácido de la manzana. Usted como que te limpia las papilas gustativas. Entonces queda más dispuesta para el nuevo sabor. La mayoría de la gente piensa eso, que el queso de oveja es muy fuerte. Pero el queso de oveja yo creo que también va en el proceso, en todo. Este está exquisito. Claro que lo digo yo. Es que me encantan los quesos de la pati. Todas las características organolépticas de los quesos, Andrea, empiezan en la pradera. Si la Pili y Eduardo no tienen una buena pradera, una pradera que las ovejas pasten felices, claro, y pasto tierno verde y que las ovejitas se sientan contentas, las ovejas no dan buena leche. Si en la ordeña los chiquillos no son súper prolijos en la higiene, en hacer bien el proceso, en la limpieza, lavarse las manos, su traje limpio, la leche también sale de menor calidad. Y así, la pati cuando recibe la leche en la sala de recepción, en la elaboración, cada proceso tiene que ser de mucha prolijidad y con mucho cuidado y muy consciente, con mucha atención. Y la suma de todo eso hace el resultado es el queso. y se siente el comino al final, suavecito. La idea de la especie es que usted siempre se sirva queso con especies, no... Especies con queso. Y come queso, come. Muy bien. Y con pan. Y con pan. Un buen pan. Pan, queso y vino. Sabes que ha sido pero increíble la degustación que nos han dado Mónica y Patricia. Oye, realmente, se pasaron. Las agradecemos infinitamente porque es queso de ovejas, no es fuerte, es exquisito y parece que es más versátil de lo que uno podría pensar. Aquí estamos cerrando entonces la degustación en Luz Cámara y en Premio Vierta. Con el Volcano Sorno en nuestras espaldas, damos por terminado un programa de Luz Cámara y Emprendimiento. Conocimos Agrícola Las Mercedes con queso Tiriúco, un queso especial porque es queso de ovejas, de ovejas del sur de Chile. Mi nombre es Andrea Paz Iturriaga y los invitamos en el canal Pozor No Te Ve Más, canal 46. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!